Los comentaristas de ESPN, que se encuentran cubriendo la Copa Confederaciones de Rusia 2017, mostraron el buen ambiente que vivieron en el partido entre Chile y Australia. José Ramón Fernández, David Faitelson, Roberto Gómez Junco y Jorge Ramos, entre otros, estuvieron en el estadio en Kazán y compartieron imágenes a través de su cuenta de Twitter. Ahí fue cuando comenzaron las troleadas en contra de José Ra por culpa de una de las fotografías de Faitelson, pues el líder de ESPN aparece comiendo un hot dog.